Noticias de la Prensa África El 27 de diciembre, pero el Gabinete de Salud Ampliado aún no emitió ningún pronunciamiento ni acción concreta ante las aglomeraciones que podrían darse en los mitines. La comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, mencionó que este llamado se está haciendo hace días a todos y no a nadie en particular, sin comprometerse con la aglomeración de personas en actividades electorales. El 27 de diciembre, el partido de gobierno Gana realizó su lanzamiento de campaña en su sede central en San Salvador, donde se podía observar el uso de mascarilla, pero no de distanciamiento físico indicado por las autoridades de salud. Una parte de los 11 decretos que aprobó la Asamblea Legislativa el 24 de diciembre relativos al presupuesto general de la Nación de 2021 serán vetados por inconstitucionales, anunció el domingo 27 de diciembre el presidente Nayib Bukele en Twitter. Según Bukele, los secretos vetados contienen una reducción en inversión pública y en equipo para el plan control territorial y la transferencia de ese dinero para alcaldes y ONGs afines a los diputados. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, desmintió dichas declaraciones y mencionó que los presupuestos de seguridad, salud y educación no sufrieron recortes y que entre las ONGs que reciben fondos están Ayúdame a Vivir y la Fundación para el Desarrollo de El Salvador Fundacer. Siempre en información relacionada con el presupuesto general de la Nación 2021, el parlamentario Portío Cuadra explicó que entre los fondos reorientados por la Asamblea se encontraban 22 millones de dólares para despedir e indemnizar empleados. Entre otros gastos que había incluido el Ejecutivo, se encontraban 8 millones de dólares para publicidad de casa presidencial y 25 millones de dólares que el gobierno planeaba gastar en consultorías también fueron reorientados hacia ANDA. El diputado también resaltó que no se contemplaba el 6% del presupuesto para el órgano judicial como manda la Constitución y tampoco iban fondos para cumplir con la Ley de Beneficio de los Veteranos de Guerra. Ya autoridades informaron este lunes que 70 personas murieron en accidentes de tránsito durante las fiestas navideñas en las diferentes carreteras del país, lo que refleja un incremento del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las víctimas perecieron en 70 de los 734 accidentes de tránsito de los últimos días. También hubo 386 lesionados en los diversos accidentes automovilísticos. En el 2020 hubo un 13% menos de accidentes, pero fueron más letales y de gravedad, dijo la comisionada presidencial Carolina Recinos. Según la PNC, en el periodo vacacional se han incrementado las inspecciones en carreteras realizando 1.883 controles vehiculares y 3.000. Un patrullajes entre el 15 y el 27 de diciembre deteniendo a 52 conductores en estado de Briedad. Un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que El Salvador aún continúa en la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones que sean pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. Hasta pronto. La PNC, en la PNC, en la PNC, en la PNC, en la PNC.